Bueno, este es un viejo reclamo de los residentes allí. Recordémosle a la gente que tenemos aquí un hospital nacional, que es el Hospital Valdomero Sommer, que fue construido hace muchos años y con la finalidad de albergar allí a enfermos de lepra. Luego, cuando la enfermedad fue controlada, muchas familias quedaron viviendo, residiendo en forma permanente, hasta el día de hoy, muchísimos. Hay barrios enteros dentro del Hospital Sommer. Además, ahí concurren diariamente, luego de ser controlada la enfermedad, fue abierto a la comunidad. Allí se atienden muchísimos pacientes de distintos puntos de Rodríguez y de distintos vecinos. Así que concurren diariamente muchos pacientes, médicos, enfermeros, obreros de empresas, contratistas, proveedores, etc. Hay un movimiento importante. También enfrente hay un barrio ya densamente poblado, que es el Barrio El Porvenir, y después de toda la zona rural que circunda el hospital, también hay mucha gente allí. Todos, hoy en día, todo el mundo utiliza un cajero automático. Y el más cercano está aquí en el casco urbano, que está a 30 kilómetros del Sommer. Así que se impone como una necesidad. Así que, bueno, he redactado este proyecto, dirigiéndome a todas las entidades bancarias que están con sucursales radicadas aquí en nuestro distrito, que son el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco Piano, el Banco Francés, el Santander Río, y también el Banco Central de la República Argentina, porque toda medida de este tipo tienen que solicitar estas entidades de autorización al Banco Central. Así que, bueno, también lo hemos aprobado y ahora estamos a la espera de que una vez por todas también tomen en cuenta esta problemática que afronta esta gente, que muchos de ellos padecen discapacidades y tienen que ser trasladados para percibir su saber o para realizar cualquier operación con un cajero. 30 kilómetros, bueno, y con el tiempo, la pérdida de tiempo que eso implica y las incomodidades que ocasiona. Así que esperemos que también una vez que sale de aquí aprobado por unanimidad, las entidades tomen en cuenta y lo lleven a la práctica. Después también hemos tenido, perdón, el tratamiento del convenio colectivo de trabajo que se ha aprobado acá. Esto es un viejo reclamo y un viejo anhelo de todos los trabajadores municipales que fundamentalmente tiene como objetivo poner en orden el tema de la precariedad laboral en la que están inmersos desde hace años, que por fin ahora se firma este convenio y se aprueba por ordenanza, fijando plazos para los cuales un trabajador de planta temporaria pasa a formar parte de la planta permanente del municipio. Esto fue un trabajo arduo, nosotros hemos tenido reuniones en todos los bloques que conforman este cuerpo y también con la presencia de los representantes de todas las entidades gremiales de nuestro distrito. Y se ha arribado a un consenso, así que hoy salió aprobado. Y bueno, a partir de ahora los empleados municipales van a tener una herramienta más que útil para poder defender sus derechos. Y a partir de ahora que no exista más, como hasta el día de hoy existe, compañeros trabajadores municipales con 5, 6, 10 años de antigüedad en una forma absolutamente precaria. Ahora, después de 6 meses de contratado, si la Junta de Calificaciones no encuentra objeción, ya pueden pasar a planta permanente. Así que este es un logro de los trabajadores, de los gremios y que hemos acompañado nosotros los concejales.